¡Hey! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy Val. Gente, estoy bien güey. Entonces, el audio de este video va a estar de la cola porque conecté el micrófono, tenía el micrófono, pero estaba grabando en la compu, no en el micro, y no me di cuenta, entonces... ¡Ah! Perdónenme. Si esa es la primera vez que visitas mi canal, bienvenida, bienvenido, bienvenida. Espero que encuentres un contenido que te guste, que te invierta, que te traiga, que te motive, que te distraiga, que te inspire, que te... lo que sea. Y de ser así, por favor, te invito a que te suscribas, pica en el botón rojo de abajo, que si suscríbete, es gratis. Y si gustas, deseas y puedes apoyar las métricas de este canal, por favor, dale like, comenta y comparte este video con todas las personas del mundo mundial. ¡Gracias! El día de hoy estoy muy contenta porque es, como tal, el primer video del mes que nos podcast y tal. Y como cualquier primer video del mes, desde hace un tiempo hacia acá, hoy traigo todas las películas que vi durante el mes de agosto de 2021. No me acuerdo cuántas fueron, yo siempre digo que veo bien poquitas, según yo. Alguien me dijo la otra vez que, ¡Ay, tú sí le sacas provecho a todas las suscripciones! Honey, si estoy pagando mínimo, lo único que debo de hacer con eso es sacarles provecho. Antes de empezar, recordemos que aquí va a aparecer el póster de cada película que yo mencioné. Arriba va a aparecer la plataforma en la que la vi y abajo va a aparecer la calificación que le di. Una vez dicho esto, la primera película que vi durante el mes de agosto fue una gran, gran película. Se llama Ghostland. Ustedes saben que yo amo el thriller psicológico, el suspenso, el terror de ese estilo. Y esta película es muy buena, de verdad. Trata básicamente de una familia conformada por la mamá y dos hijas, que por alguna extraña razón deciden mudarse a una casa que les ha heredado su abuela. Típico, ya saben, una casa en medio de la nada, far, far away from civilization. Y la verdad es que todo empieza muy rápido. Al inicio yo tenía mucho miedo de que como estaba pasando todo tan rápido, se fuera a acabar esa tensión, ese suspenso, ese terror psicológico que estábamos sintiendo rápido. Pero cada vez pasan más y más cosas que no esperas, lo cual es maravilloso. Maravilloso y terrorífico. Es de esas películas que te hacen retorcerte, te hacen sentir incómodo, que te duelen, que sientes, que te dan ganas de gritarle a la pantalla. Y la verdad estuvo muy buena, la recomiendo si te gusta este tipo de películas, vela. La siguiente película que vi fue Match Point. En esta película sale Scarlett Johansson cuando era súper chiquitilla, está dirigida por Woody Allen. Habla sobre unos amorillos que hay con jóvenes ricos. Suena muy cliché, yo lo sé, con jóvenes ricos y unos jóvenes no tan ricos. Pero es una historia interesante, mucho drama, mucho enredo, mucho privilegio de hombre blanco, privilegiado y rico. Pero la película es bastante entretenida, siento que no se nota realmente que no sea una película actual. Y eso es algo que a mí me gusta porque cuando hay una película que a pesar de que fue grabada hace años, sigue sintiéndose como actual, siento yo que significa que estuvo bien hecha. Entonces, me gustó. Siguiente película que vi, Nicotina. Es una película mexicana donde sale Diego Luna. La verdad es que ahorita vi que ahí entre Amazon, Netflix y demás, están sacando muchas películas mexicanas, mucho cine mexicano y a mí me gusta el cine mexicano. No todo, obviamente, tampoco me gusta todo el cine gringo, todas las películas del mundo. Sin embargo, yo quiero conocer más sobre películas mexicanas de antes y así. Entonces, me di un clavado en esta película que se llama Nicotina. Está bastante graciosa, con humor negrísimo, muchísimo salcasmo, muchísimo, ya saben, mexicanismo, palabras, palabrotas dirían algunas personas por ahí. Muchísimos enredos, mucha violencia. Es una película bastante divertida. Si te gusta mucho el humor negro y no te molesta tanto la violencia, es una película que te va a gustar sin duda alguna. Siguiente película que vi, Jolt. Fíjense que tengo sentimientos encontrados con esta película. Lo siento que sea la peor película del mundo, sin embargo, no me encantó. Esta película trata sobre una niña que no puede controlar su ira, tiene problemas de ira, pero tiene tantos, tantos problemas de ira que puede llegar a matar a la gente si no se le controla. Va con un psiquiatra, ya ni siquiera. Yo creo que debe ser como otro nivel de psiquiatra, de psicólogo psiquiatra, lo que se sigue, para que cuando ella empiece a tener estos pensamientos malos, se le hagan como un tipo de descargas para que ella, saben, se controle. Obviamente esto, esta situación de no poder controlar su ira, la hace no poder relacionarse con otros seres humanos como cualquier otra persona podría o debería. Conoce a un sujeto que la hace ser una mejor persona. Esto no es ningún spoiler porque pasa dentro de los primeros cinco minutos de la película y todo es perfecto y hasta logra tener relaciones con él, todo. O sea, de verdad es como The One para ella. ¿Y qué pasa? Al día siguiente él desaparece, lo matan y ella lo va a vengar y no va a descansar hasta encontrar a la persona que lo mató. Es ahí donde yo entro en conflictos porque si yo pudiera entenderlo, a lo mejor ponerme los zapatos de la protagonista, entiendo que lleva toda su vida buscando a alguien que pueda o una solución, pues, no precisamente a alguien, sino como una cura, una solución a su problema. Y llega ese sujeto y es como la cura para ella y de repente se lo matan. Entiendo la frustración que sentiría, pero vaya, era una persona que había conocido un solo día. No siento que alguien pueda de verdad generar tanta empatía, sentimiento y amor por una persona en un solo día, una sola noche, una sola acogida. I'm sorry, pero esa es la verdad. Siguiente película que vi, Countdown, o se llama, creo yo, El Día de tu Muerte, algo así. Siento que está bien payasa la película. Básicamente se trata de que tú bajas una aplicación a tu celular que te dice la fecha exacta en la que vas a morir y, en efecto, es la fecha exacta en la que vas a morir. Muchas personas no creen cuando la descargan hasta que la gente empieza a morir. Lo que pasa es que si tú, tipo, ya saben, ¿no? Destino Final. Yo no podía dejar de pensar en Destino Final. Si tú quieres burlar a la muerte y esconderte y no te mueres ese día, cosas muy terribles van a pasar. Entonces, básicamente, de lo que trata la película es de gente tratando de tener esa aplicación y, obviamente, de evitar su muerte. No fue mi favorita, sin embargo, no es una película. Hablando del cine mexicano, vi Amarte Duele. Ya sé qué van a decir, qué pedo, nunca la habías visto. Seguramente sí, recuerdo muchas cosas. Y sé que hay un meme icónico como, así se les dice, ma, nacos. Y sabemos todos que ahí fue donde el mundo conoció las boobies de Marta y Gareda. Y Natalia Forcade tiene el mejor soundtrack de película del mundo. Ese disco es maravilloso, Natalia es maravillosa. Y la película es muy buena, es muy triste. Entonces, no creo realmente que necesite contarles de qué trata. Sí, está bien mamona en el sentido de que es la típica rica enamorándose de un pobre. Pero la verdad, la película está tristísima. Me gustó mucho, les digo, el soundtrack es maravilloso. Me encanta que los colores no son los típicos de las películas de siempre. Y si nunca las has visto, te recomiendo verlas, sin duda alguna. Siguiente película que vi, puta, no manchen, o sea, yo sabía, o sea, yo sabía a lo que me iba a enfrentar viendo esta película. Yo sabía que me iba a enojar, yo sabía que iba a perder mi tiempo. Y sin embargo, The Kissing Booth 3, o sea, se le están de los besos 3. ¿Por qué lo hice? ¡Ah! ¡Ay! Porque yo quería saber en qué terminaba esta jalada, de verdad, yo necesitaba saberlo. Yo, la 1 me gustó mucho, no lo voy a negar, me divirtió, me gustó, me entretuvo, es un chic flick bastante decente. La 2 dije, uy, ¿por qué existe esto? Y esta, peor que las otras dos. Es una película que tiene un montón de cabos sueltos, es una película que literal está siendo yo hecha como al aventón. Es una película donde hay relaciones tóxicas por todos lados, de la hija, con los papás, con la madrastra, con el amigo, con el novio, con la amiga del amigo, o sea, con todo mundo tiene una relación tóxica, y todo porque es una vieja complaciente. Y ni siquiera siento que sea tan complaciente, siento que es una morra convenenciera, que es una morra egocéntrica, igual que todos en esa película. Tienen el ego tan grande que solamente creen que ellos importan. Y déjenme decirles que es una película desesperante, y eso es todo lo que tengo que decir sobre esta película. Terror en la calle, no me acuerdo cómo se llama en español, First Street 1978, la 2 de esta trilogía. Me gustó más que la 1. Sabemos, y si no saben yo se los cuento, estas películas están basadas en unos libros que escribió Ariel Stein. Ariel Stein es el creador de escalofríos, que es este tipo de terror como infantil, juvenil, que está como creepy, pero al mismo tiempo está como muy soft, ¿saben? O sea, siento yo que si yo tuviera sobrinitos como de entre, no sé, 8 y 15 años, puede que esto les guste. Y miren, lo de los 15 años lo estoy dudando porque la gente es muy precoz hoy en día, los personajitos son muy precoces hoy en día, entonces lo dudo. Y yo, pues, buscaba algo muy terrorífico, ustedes saben, yo de repente le agarré este amor a esta clase de películas y no lo encontré. Es una película buena, está entretenida, me gustó más que la 1, no he visto la 3 aún. Ya estamos en septiembre y aún no la veo. Pero, no sé, se me hace muy larga, muy, meh, hay un poco de sangre, hay un poco de, ¿qué va a pasar ahora? Pero no me, no me logra atrapar, no me logra atrapar, lo siento, esa es, esa es la verdad. Reckin' por un sueño, Reckin' for a Dream, con Yadis Leto Bebé, todo bonito, está todo jovencito, todo chiquito. Esta película me encanta, no es la primera vez que la veo. Y la volví a ver porque tenía ganas de recordar ciertas cosas, porque me parece, vi un video en YouTube sobre películas incómodas y dije, ay, a ver, vamos a volver a verla. Miren, si yo antes no tenía ganas de meterme sustancias tóxicas en mis venas o por la nariz o así, después de esta película, mucho menos. Créanme, yo tengo un pequeño miedo ilógico e irracional a hacerme adicta a ciertas pastillas cuando me enfermo o tal. Y ahora más, o sea, con ciertos, con ciertos motivos, ¿no? Reckin' por un sueño es una película que realmente te hace sentir súper incómodo, o sea, de verdad, te hace quedarte así y luego te vas encogiendo y luego dices, ¿qué pedo? ¡No, no, no! Y así, o sea, de verdad, es una película que te lleva a los excesos de todo, que lleva todo a los límites. Y se me hace una muy, muy buena película. Si tienen oportunidad y no son de estómago frágil y de mente cerrada, véanla. Siguiente película, Tacones Lejanos. Esta película es dirigida por Pedro Almodóvar. Sigue básicamente como toda su línea. Si tú has visto películas de Pedro, sabrás a lo que me refiero. Esta película en particular está interesante. ¿Por qué? ¿Por qué? Sara y Miguel Bosé de jovencito. Yo no quiero tanto a Miguel Bosé y menos desde que ha hecho esas declaraciones antivacunas y bla, bla, bla. Sin embargo, ahí se me hizo muy curioso que la hace de heterosexual. Y es muy gracioso porque les digo, es de jovencito. O sea, la película es de hace mucho tiempo. Déjenme ver de qué año es. Es del 1991. Esta película habla de enredos amorosos de una madre y su hija con un personaje en específico, un asesinato. Y Miguel Bosé siendo el detective encubierto, dragueado también. Está muy cómica, les digo. Miguel Bosé de drag, Miguel Bosé de heterosexual, Miguel Bosé con un bigote falso tratando de ser un espía encubierto. Y una madre y una hija enamorada de un mismo hombre que al final es asesinado. Bueno, no al final, sino al inicio de la película es asesinado. Por eso no es un spoiler. Entonces, pues, está interesante. Se me hizo muy larga, honestamente. Pero, meh. Si te gustan las películas de Pedro Almodóvar, dale una oportunidad. Siguiente película, The Little Things. En esta película sale Remy Malek y Jared Leto. Esta ya es súper actual. Está en HBO Max. Y déjenme decirles que al ser relativamente nueva, al salir Jared Leto y Remy, yo esperaba la gran película. Y siento yo que pudo haber sido una gran película. Sin embargo, es excesivamente larga. Esas películas que te dejan con un sabor de boca de todo. ¿Verdad? Pasan tantas cosas para eso. Neta. O sea, al final no les puedo decir qué es lo que pasa, pero solamente les puedo decir. Esas películas que neta te dices tanto para eso. Y eso fue lo que me molestó. Y por eso tiene tan baja calificación. Si no me equivoco, le di un 1. Ah, le di 2.5. Entonces no estuvo tan terrible. De todos modos, no estuvo buena. Esperaba mucho más. Siguiente película que vi, Ni en Sueños. Ah, estos protagonistas son hermosos. Hablo de él específicamente. Esa es una película italiana totalmente cliché, totalmente esperada, totalmente... Ah, cursi. De todos modos, la disfruté. A mí es un poco larga, un poco tediosita, por ciertos puntos. Porque les digo, desde un inicio se ve lo que va a pasar. Tenemos a nuestro personaje principal que tiene una enfermedad de la cual no recuerdo su nombre porque incluso ella lo dice en un principio, es difícil pronunciarlo. Donde se le van degenerando un poco los pulmones y ella tiene que cuidarse mucho. Ya saben alejarse de la humedad, del polvo, controlarse, tener esta cosa del asma. Ella sabe que no le queda mucho tiempo de vida. Y se obsesiona, literalmente se obsesiona, con un vato. Y siento yo que está todo muy mal. Porque su obsesión la lleva a seguirlo, a stalkearlo, le roba un... O sea, lo sigue hasta el club donde él va, le roba una toalla de baño, le roba ciertas pertenencias, se encarga de saber todo de su vida y logra que él la invite a salir. Obviamente sabemos qué es lo que va a pasar aquí. Al final se van a terminar enamorando, charala de poli, así que no es ninguna sorpresa. Y... Pues claro, ella es una patito feo, además de tener una enfermedad rara. No basta con que está enferma, también no es muy agradable visualmente. Lo cual solo hace que me moleste más la película. Dirían por ahí, esta dominguera está para palomear, si te interesa y te gustan los chiflis, los clichés marcadísimos, dan una oportunidad y vela. ¿Se acuerdan cuando hace unos cuantos minutos dije que me gustaba el cine mexicano, pero no todo? Bueno, Fondeados es el típico ejemplo de por qué no me gustan todo el cine mexicano, sobre todo el cine actual mexicano. Esta película tiene todo para fracasar, honestamente. Lo único bueno es la carita de Natalia Tellez y cuando digo la carita, es literal la carita, porque su carita es lo único bonito de la película. Tiene actores muy malos, tiene diálogos hiperforzados. La vi con mi mamá y mi mamá no entendía la mitad de lo que estaban diciendo y yo no entendía un cuarto de lo que estaban diciendo. Y si yo, que tengo 28 años, no entiendo, claramente los personajes que lo estaban diciendo que tenían arriba de 30 años tampoco lo iban a entender. Siento yo que intentaron usar términos súper millenial, centenial, generación, no sé ni qué carajos, generación es la que está ahorita, saliendo. Don Ennis dices, no mames, o sea, no. Es que toda la película es una tontería, toda la película es una tontería. Me hace enojar. Les digo, los diálogos son forzados, los personajes son forzados, la película es forzada. Todo está mal con esta película. No pierdas tu tiempo, no la veas. Natalia Tellez, te amo, pero qué mala película. Y hablando de malas películas, Space Jam 2. También está muy forzada, también está mal hecha, está mal escrita, tiene crossovers de que La Mujer Maravilla, El Gigante de Hierro, ni me acuerdo, King Kong sale también, Harry Potter, Matrix. Ay, no sé, muchas películas están referenciadas ahí, pero la verdad es que no tiene sentido, y más en la actualidad, porque aquí la primicia por la cual Lebron es llevado al mundo de los Loonies es porque secuestran a su hijo y secuestran a su hijo porque Lebron lo lleva a una junta de trabajo con él y donde le van a presentar como un súper programa para hacer a Lebron un personaje animado y Lebron no está contento porque a él lo único que le interesa es el básquetbol y su hijo tiene que ser basquetbolista, pero su hijo ama los videojuegos. Entonces yo siento que a pesar de que obviamente yo sé que hablo desde un privilegio, yo lo sé, y yo sé que vivo en un mundo ideal donde los papás dejan a sus hijos ser lo que ellos quieran y los apoyan en sus sueños, este no es el caso. Estamos hablando de que Lebron se imputa porque su hijo quiere dedicarse a generar videojuegos y no hacer basquetbolista, lo cual es una estupidez. La película es extremadamente larga, extremadamente estúpida, no tiene sentido, los loonies ni siquiera sobresalen. Es muy mala, es muy mala. Yo no digo que Space Jam no sea una genialidad, sin embargo, es una película mala. Entonces, The Old Ways. Esta película me la recomendó mi amigo Daniel y me dijo que me iba a dar mucho miedo y la verdad es que no, me dio miedo, de hecho, me dio un poco de risa y un poco de what the fuck. Empecé como creyendo que iba a ser una película mexicana porque están hablando en español y luego es como no, ya no, pero todo viene que ver como con brujas, chamanes, espíritus y demás en México. Punto es que sí, diría mi amigo y dijo, vienes como Coco en asteroides, pero de terror. A mí no me encantó, la verdad es que no me encantó, se me hizo bien ridícula la película y al final también es que es de que, lo siento Daniel, si estabas viendo este video, a ti también te lo dije, no fui fan. Tiene mexicano también, después de ti. En esta película también sale Natalia Tellez, sale Paulina Dávila y así. Trata de que a nuestra personaje principal, Sue, se le muere el novio y es todo lo que conlleva su vida después de eso, porque no nada más era su novio, también era su prometedor y estaban muy cercanos a casarse, pero se muere y pues básicamente su vida como que colapsa. Todos a su alrededor están tratando de ayudarle, por todos a su alrededor me refiero a su papá, su madrastra y sus dos mejores amigos. Una de sus tareas es empezar a ser amigas porque ya va con el psicólogo y a partir de ahí todo se empieza a desprender, bien mágico y bien bonito. Es una película que me gustó, no es mi favorita, sin embargo, está agradable. Ahora decidí maratonearme las películas de Harry Potter aprovechando que tengo HBO Max, gratis, por así decirlo, no crean que estoy pagando por ese servicio, pero sin embargo tengo que sacar de todo el provecho que necesito. Entonces, estaban ahí todas las de Harry Potter y dije, meh, why not? Pequeño disclaimer, sigo odiando a Jake Rowling, pinche vieja homofóbica, transfóbica y demás. Entonces, dije, voy a separar un poco al autor de la obra, vamos a ver Harry Potter por los viejos tiempos. Empecé, obviamente, en orden, vi Harry Potter y la Piedra Filosofal y quiero decirles que se me hizo monita, eso es todo lo que tengo que decir. No es mi película favorita porque al día de hoy ya terminé de ver toda la saga y esta no es de mis películas favoritas pero tampoco es de mis menos favoritas. Todos sabemos de qué trata Harry Potter así que no necesito decir mucho. Obviamente, después tuve que ver Harry Potter y la Cámara de los Secretos. Ay, yo antes quería mucho esta película, fíjense, pero ahora que la vi siento que está llena de Hagrid diciendo, no debí de decir eso, no debí decir eso, no debí decir eso. Donde todos se enteran de absolutamente todo por pura casualidad, por puro error, donde no solo Harry, todos están como ups, la cagué, ups, hablé de más, ups, y no me encanta. La verdad es que es un poco desesperante esta película. Creo que es de las que menos me gusta de toda la saga. Y siento, aclarando desde ahorita, que es el único momento en el que realmente vemos que puede haber un romance entre Harry y Ginny y después de eso lo olvidamos hasta las últimas películas. Ajá, pero bueno, lo tenía que mencionar. Después vi la mejor película de toda la saga, Harry Potter y el prisionero de Azkaban, que déjenme decirles que mientras estuve calificando mis películas y tal, me di cuenta que es la mejor calificada. Yo pensé que era una película que muchos olvidan mencionar, pero no, realmente Cuarón hizo un gran, gran papel. El punto es que todo es perfecto, la fotografía, la historia, los personajes, los diálogos, los encantos, cómo se lleva a cabo la historia. Es la mejor película que existe de Harry Potter, sin duda alguna, me gusta mucho y pues es lo único que tengo que decir. Obviamente, Harry Potter y el cáliz de fuego, aquí, esta película me gusta. Sin embargo, he de decir que no entiendo por qué a todos, o sea, en este punto, no entiendo ya por qué a todos nos dolió tanto, tanto la muerte de Cedric en su momento. cuando nunca se nos mencionó en ninguna de las tres películas pasadas, hasta esta película, no sabemos realmente gran cosa de él, solo que es un Hufflepuff y listo. Y aparentemente que ese es un chico muy guapo, pero es todo lo que sabemos y que se muere y ya, eso es todo. Pero me gusta, no me desagrada esa película, pero meh. Y la última película que vi en agosto fue Harry Potter y la Orden del Fénix. Esta película está llena de muertes y tragedias. Claro que sí, esta película está llena de muertes, tragedias y cosas muy curiosas. Aquí ya vemos a nuestros personajes un poco más crecidos, empezamos a ver todo el verdadero terror que va a conllevar que Voldemort ahora sí todo sepa que regresó y pues todos sabemos la historia. La verdad es que he disfrutado bastante o bueno, disfruté bastante viendo las películas de nuevo. Volvemos al disclaimer, sigo odiando a J.K. Rowling. Sin embargo, Harry Potter es algo que va a formar siempre parte de mi infancia, parte de cómo fui creciendo, crecí con esas películas, crecí con esos cuentos, crecí con esos libros, ahí los tengo. Y me gusta, me gusta el hecho de pensar que a lo mejor en un mundo utópico o a lo mejor en este mismo universo de un modo paralelo existe un Hogwarts o una escuela como donde estaban Chrome y Fleur de la Cour y tal, ¿no? Pero, pues no sé, tal vez nunca lo sabré porque ya pasé la edad para que me llegara mi carta de magia. Pero bueno, hasta aquí llegaron las películas que vi durante el mes de agosto. Dime si tú ya has visto alguna de las películas que yo vi y si te gusta cine mexicano o claro que has visto cine mexicano, ¿cuál es la mejor película de México o que un mexicano haya dirigido que has visto en tu vida? Por favor, déjamelo allá abajo en los comentarios así como también dime cuál fue la peor película que viste durante el mes. Eso es todo por mi parte el día de hoy. Sabes que me puedes encontrar en mis redes sociales como Vale Bigotes. Tengo Instagram, Twitter, TikTok y Facebook y un hermoso y precioso podcast en el que subo episodio nuevo cada viernes a las 11 de la mañana. Yo me despido, los quiero, les mando un beso, un abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye! Chau!